No tengo puñalas en la espalda en el freestyle Eso es lo que hay Yo soy Tony Hawk Kickflip, Dark Fly Fortnite No fue ni siquiera buen punchline No demostraste nada de freestyle Fortnite A ver si ese paso lo saca Entiende, vengo al instante Vos no serías una perra porque no sabís lo que es salir con seis hijos Adelante Ya, que hueá, yo tengo flow Me dicen que no soy madre El papito corazón Y dije estero, hueón Antes de criticarme a mí Voste a pagar la pensión ¿Qué pasa, mi hermano? Yo sigo por este tour Así nomás como con esta actitud Oye, gancho, anda a buscar la sacra Para allá, para el campo, para allá, para el cerro, para el alto Yo no hablo en inglés, hueón Yo vengo del sur Está repetida el secundero Mira cómo voy rapeando Siempre yo le pongo bueno Otra vez el cuico Pero con otro rapero Trajo un pobrecito Para la dama y el obrero Pero dime qué importa si vengo de una familia cuica ¿Acaso esa mierda a ustedes lo complica? ¿Acaso esa mierda a ustedes lo complica? ¿Quién me aprite lo que tengo a Samy no me perjudica? Porque el que puede, puede y el envidioso critica Perfecto Con eso quieres tú ganar este evento No le gana Hawker, ni a Pepe, ni a Rodamiento En ninguna rima Rima No siguen los conceptos Me encantan los errores para no hacerlo perfecto Tú eres Pepe en sí Pepe Gallo Tu momento perfecto Ya pero antes de la baila lucha La hiciste bien pero casi cucha Lo siento hermano, mira escucha Pa demostrar cómo se cerrucha Oye, Anuel Escucha, te fuiste con tu bebecita Y te fuiste a la chucha Te fuiste a la chucha pero mi ritmo se conserva Oye, eso es lo que me dice Este no entiende la jerga Porque le ganamos Eso la gente lo observa Quizás yo soy Anuel Y vos, hipócrita de mierda Hipócrita de mierda Dilo, te estructuro, tu talento Vi, no, no lo vi ninguno Oye, vos querís ganarle al Bartó Esto es la nueva escuela contra el abuelo de Arnold Yo soy del gueto Soy el abuelo de Arnold Tení que el odio en el amuleto Y merezco respeto Porque Gerald, solo eres el amigo de mi nieto Yo soy el amigo de tu nieto Y me criticás Y después de esta batalla voy con él Y me saco unos completos Habla de ni que el odio en este fleto Y ahora por el público Ni que el odio te diera respeto Trío de cabros chicos pana ¿A quién lo diría? Pero ya pana se sienten en agonía Me toca con el menor en este día Con tu propio nombre te defines como minoría Yo te dejo la perra mando a este gol Mis técnicas que arrasan Estos cuando quieren hacer métrica fracasan Me investiga la NASA Yo soy Rambo Disparando Mando al Perkin pa' la casa Pero yo siempre yo tengo ya toda la rima Que siempre ya solo una estuja Te lo juro que yo tengo toda la rima Que ya siempre yo te puedo ya decir Que ya te embruja Ey, simplemente te digo una cosa Entra con la chica súper poderosa A bombón le rompí la ballota También la burbuja Bueno y si la muestra ¿Qué te importa? Come torta Yo vengo a tirar toda la rima muy buena Y te la hago corta Yo vengo pa' acá hermano Y tú sabes que me descontrolo La chica súper poderosa ¿Y qué hueá tenemos el equipo de los mojojojo? Oye, pero los cachureos Los recogís tú No tenés estilo ni la virtud Oye, vos querías hablar del flow sureño Si rapia hay peor ¿Qué empacho del sur? El flow sureño es playa Por eso estos se callan Oye, las payas vienen antes que las batallas Así que me los paso por el pico hueta No superan a la pera Más rapera del planeta Suenan bonito ¿Pero qué dijo el hueón? No me dijo nada Quedo en cero Quedo en off Que la bolera me la saco Es por calor ¿No creís que estás muy pequeño Pa' ser tan conservador? El esquilo en el fin te dispara Es una maraca que solo se acapara No hables de chiquitín Qué cosa rara Tu mirale dio el corazón Y después nos hicimos cucharas Mi hermano yo te contesto Yo traigo el rap Porque soy gordo Me querís wear Esto es teta Lo que no te dio tu mamá Porque a los dos años Te amamantaba tu papá ¡Gorda! Trae de freestyle Y vos no de improvisación No hablís de chillar Eres mi fan Yo aquí soy la explosión Habla de tu cuerpo Huatón con chatumare Estas son tetas Estos son pectorales Esté privado Pero estoy convocado a derretar Así que vos solo soy un bocado de rival Oye, los de quinta dimension Estás en la cuarta competencia En que se van octavos de final No mentiras Hoy llegamos a la final Porque tenemos Más talento Un flopulento Y que vaya a hacer en la batalla Vaya a empezar a hacer que esto Ay, 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 ay Ya empezó lloramiento Ay, ay, ay Tengo rimas Tengo rimas pana que me sale necesario Me da pena lo que dice mi adversario Tus mejores punchlines en Youtube son comentarios No, 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 no Yo puedo hacer rap Más encima hermano yo puedo bailar Baitán ¿Qué pasa? Tiki, tic, 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 tic Tic, 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 tic gigante, yo también ando por regiones y no lo digo, están los tres alumbrados y los tres de mente brillante ya que son tres, por eso son tridentes al Bartoledo y clase, dos alumnos más no hacen la clase diferente, el profe pasa la misma materia y el alumno pasa la misma tragedia los 014 rapiando en la DEM, creen que tienen nivel y que lo hacen bien, esto me mandaron una solicitud para 014 y a los puñados se la rechacé siempre va y donde el sol está alumbrando, me rechazaste la solicitud antes de la DEM, llegué a la DEM ahora tú me la estáis mandando eso es lo que pasa a los que les tenemos el rango el rango, porque no la terminas que una vez este te elimina, a estos les gusta desencajar la rima, por eso nunca han podido encajar con una mina entendieron, siempre fuimos los raperos, que dijiste que yo no cago con mina, las mina las detonó y atrapa tres mineros, eso no lo supieron ni hacer no lo entendieron, vean el video de nuevo oh shit, vengo a rapear te hago una metamorfosis te convierto en caviar me voy a alimentar con este pedazo longhi rey de la selva Mugli contra Tarzán Tarzán, pero la verdad que esto es una venganza pa' perra a la de Tarzán es la venganza pa' perra a la de Tarzán y no alcanza ni pa' tan sabarena los buenos se vean buenos porque son 0'14 nosotros 0'28 aquí quedamos el doble loco que es un rap de verdad muy torpe que se cree en los mejores solo por ser hombre pero no les da el doble de verdad me parece demasiado torpe nosotros rapeamos pa' ganar la comp' el ama habla del estilo solo viene pa' limpiar su nombre que va pa' limpiar mi nombre para ensuciar el tuyo y te lo es sucio ensuciándote el orgullo y te te la clavo los besos te destruyo estoy haciendo un tilo que no fue el tuyo te das cuenta que vienen sacando el estilo matar a la careta quieres más guaso vine con banano vos te trajiste en maleta oh 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 porque hayas de perra que no me aquello y te mato cuando entro la guerra estos raperos le quieren poner pero tú sabes que Moise sin chupa de lebra el chakra y la boca te cierra quieres jugar sucio y habla de jugar sucio el hijo de la perra como vamos a jugar limpio si estamos jugando en cancha de tierra por eso besos de dificultad pero lamentablemente no ganan carrera quieres competirme pero lamentablemente yo le gano porque mi estilo el toque renueva a Gabriela y a Frida la respetaba cualquiera y nos andaban mostrando tetas en la Alameda es que eso no tiene sentido sabes lo que tiene doble moral lo que dice tu amigo que al final para mi es un estorbo te molestan las tetas en la calle pero la disfrutas en el porno todo el rato hablando de mi este en su improvisación porque parece que no entiende nada y que no tiene acción yo cuando rapeo pongo más afición digo Pepe Grillo Pepe Grillo aprendiste la lección aprendiste la lección tu aprendes que aunque juegue con la gente siempre le van a ganar los de Concepción yo pensaba que el Pepe era terrible pero después de lo de Argentina es el Pepe pecho frío es huevoso me importa esto siempre te incomoda hacer el G K de G soy un vegetal pero aquí yo soy la soda hoy no tuvo la destrecia esa rima no salió de la cabeza hacer el G de Ketchup pero nunca le va a ganar el movimiento mayonesa Perkines Perkines los tres se han trabao en cambio yo aquí en el momento le he rapeao yo no soy tranquilo ando entero volao de la creísta huevonado hermano porque tengo un sismo tranquilo que yo sepe yo tengo todo el fuego porque yo tengo al huevo con concentrismo esta huevona me dice que Manjula la mamá de puro hijo tu papá es Lapu porque al huevo lo echaron de los Simpsons lo echaron de los Simpsons es normal que estos huevones pierdan y es que en el ritmo yo no entenderé su jerga hermano chupé en la verga gríteme alguna hueá ahora por ratas de mierda me creo el cuento y lo vuelvo real tu creete el cuento que te lo escriba otro mas no se si te recuerda tiempo atrás esta bien toda señorita debe hacerse esperar toda señorita debe hacerse esperar me acabo de acordar te recuerdo algo te invité a carretear y te hice cagar yo te gano en la improvisación yo no voy a hacerte el paso del robot porque soy original no sigo los pasos de otro huevón en mi mesa hay ritmo almuerzo hip hop por eso es que cuando rapeo traigo peligro cuando fuimos a carretear batallamos y te pase por el pico tu trataste de hacer lo mismo oye huevón que te pasa si te clima encima me saque la media raza de hecho yo no entiendo que te pasa ahora entiendo el instanhueta por eso elquila te echaba de su casa ooooh 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 fome y yo pongo improvisaciones tú en las cuatro estaciones yo soy Beethoven callaste mi bro me voy a plaza sésamo tinky winky lala y po usted era me diste ese pelpaso quiere ganar ahora se demora en este caso Hawker hermano está destinado al fracaso andere el guachiturro a ver ahora tirate unos pasos lo que dicen exagerado está bien que a ellas le griten demasiado pero nosotros con las sorpresas nos ha tocado y a tener el público en contra ya estamos acostumbrados ultimo cierro después de la batalla tiene mentalidad suicida este viene de makers y se cree en iga siendo que nunca ha clavado un puto balón en su vida en su vida no lo atrapaste a ti mano arriba de la gente que lo terminó en el kill yo soy Michael te lo explico aquí Boris Triple H para los tres perros traje pedigree con el ABC ya me aprendí a la vez etario y esta tal MC no me dicen lo contrario la KMC no tiene buen vocabulario su piño es KNB de los chicos del barrio armamento bélico incremento léxico a los ineptos les gano con un gesto técnico te pasáis la movie fumo movidic y a tu hermana con mi dick le hago el movimiento pélvico